¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, 13 días de vlogs 13 días de estar aquí en la casita Les tengo una sorpresa para el día de hoy Resulta que como en el marco de mis prácticas profesionales Ya tenemos que volver a utilizar el bello y hermoso uniforme La verdad no estaba grabando mucho Pero dije, voy a contarles un poco de lo que tengo que hacer Bueno, ya empezamos a hacer las prácticas Y lo que vamos a hacer es completamente en línea Pero hay un breve detalle Es un trabajo en equipo, en conjunto con unos de mis amigos Vamos a hacer una locura el día de hoy Tenemos que reunirnos para hacer una cierta cantidad de videos Para un nuevo canal Es parte de las prácticas que tengo que hacer Que tenemos que hacer juntos Entonces estoy en este momento alistando mi uniforme Ese es mi bello y hermoso uniforme Vamos a hacer todo dentro de los parámetros de bioseguridad Ya que están dispuestos Vamos a tener mucho Bueno, a lo largo del día les voy a ir contando que estaré haciendo Bueno, lo primero que voy a hacer para poder alistar todos Es guardar mi ropa Lo más lógico Aquí está mi maleta viajera Porque vamos a reunirnos fuera de una casa Pero con todos los parámetros Ya lo he dicho Este es mi bello y hermoso uniforme El cual amo mucho Y vamos a hacer una serie de videos Entonces aquí está uno de mis potes de bioseguridad Para no correr ningún riesgo con las manitas Y esto es un chorro de alcohol que tengo También para mantener todos los cuidados y todo Vamos a hacer un video De prácticamente desde la carrera Pero pues se los quería contar Porque ya sé parte de los vlogs que tengo que hacer Día a día Creo que este vlog no va a ser tan en casa Voy a contarles de rapidez Vamos a reunirnos en un lugar abierto Alejado de la sociedad Y pues ninguno de nosotros no ha tenido ningún contacto así Ustedes ya saben que yo di negativo en la prueba esa Y pues bueno No sé si ustedes sabían Que yo tengo otra de estas camaritas Estoy alistando todo Para poder dejar listo Esto de el video Y bueno En la siguiente toma ya les voy a presentar a mis amigos Creo que me verán un poco cambiado Y a darle Bueno como lo prometido es deuda Ya los personajes llegaron Pero les dio pena Salir en el video vlog del día de hoy Entonces Pues nada A lo mejor les verán las espaldas Las canillas Y Vamos a hacer un poco de videos Un poco de cosas para la universidad Es todo lo que puedo contar por ahora Después verán el otro canal Pero será un canal medio privadito Y pues ya les voy a pasar unos cuantos recortes De lo que estamos haciendo durante el día Y a lo mejor ven como me cambio de mi ropita Y todas las cosas A darle Ay por dios Que de hecho va a llover Y tenemos que grabar esto con los muchachos de la universidad Y no sé que carajos ponernos a hacer Porque o sea con lluvia no se puede sacar un video Tuvimos que entrarnos De esta vaina no Si oyen Están las gotas de lluvia Y vean para allá Ay lastimosamente no pude Hacer el trabajo No hemos podido Por la lluvia Y aquí está muy oscuro Y va a quedar todo el ruido Entonces Siento que en cualquier momento Va a llegar la otra persona Que falta así toda mojándose Y me va a dar como pena Honestamente fue una misión cumplida El cuento es que Los personajes no quieren participar Del videoblog del día de hoy Bueno de pronto si los hago participar ahorita al rato Por allá se encuentran las personas Con las que voy a trabajar el día de hoy Solo quería contarles que No quisieron salir Ya se los había dicho Pero no sé si quieren salir sus voces No sé si quieren saludar en el vlog de hoy Saluden Digan hola Listo Bueno nos vamos a disponer a hacer Nuestro trabajo para la universidad Creo que voy a tener que censurar este loguito Habrán visto ustedes Cómo finalizamos el día Se preguntaron ustedes Emanuel no puedo Que no puedo salir No puedo es que nada Pues ya nos estamos adaptando A una nueva normalidad Que está surgiendo Y pues ya las prácticas Se vinieron encima Mis prácticas son muy sencillas Hay una fundación Donde tenemos que trabajar Hacer una serie de videos Para un trabajo que estamos haciendo En un próximo canal Una idea pues un poco más privada Y más diferente Y pues claro Con las personas que nos reunimos hoy Pues son dos compañeros de la universidad Existen Y todavía está el miedo De pensar en En todo este problema Que está sucediendo en este momento Pero para serles muy honestos Considero que Llevando las medidas de bioseguridad Podemos todos trabajar muy bien Muy chido Muy firme Muy melo Entonces ese es mi mensaje Del día de hoy Es eso Es cuidarnos Protegernos todos Trabajar bien Hacer las cosas muy bien Y no está además Siempre tener el gel antibacterial a la mano Tener El alcohol Tener todo Y acostumbrarnos A una nueva normalidad En el caso de que Hasta aquí queda el video Muchísimas gracias por haber visto este video Ya les haya gustado muchísimo Y nos pillamos mañana En una nueva aventura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!